Hola amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver en el video del dia de hoy estoy portando la playera de la selección mexicana porque el dia de hoy jugo contra Alemania y ganamos 1-0 bueno esto se los comento porque apenas el dia de hoy estoy grabando la introduccion o la presentacion de este video asi que el dia de hoy les traigo un baile de aguascalientes que se llama la guajolota espero que te guste y venga oyes, 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 oyes o tu no oyes nada dale la primera mujer que se hace disimulada anda y anda y le da bien al juego de la pelota si no quieres ir a pie si ya la guajolota yo ya me voy para la luz yo ya me voy para la luz haber un amor que tengo haber un amor que tengo que me dice chata que me dejas ir que me dilato ahorita vengo con dilaciones ven 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 Música Cuando el pobre se enamora El rico se le atraviesa Mientras el rico sale el pobre Mientras el rico sale el pobre Cuando el pobre se enamora El señorita decente Es como la carne dura Para el que no tiene gente Yo ya me voy para la luz Yo ya me voy para la luz Para el amor que tengo A ver un amor que tengo Que dice Chata Que deja cien No me dilato No me importa Vengo La dilación es de ti Música Música Recuerda que si te gusto el video Puedes darle like Suscríbete Y activa la campanita Para que te avise cada vez que subo un video Y recuerda que nunca Nunca Dejes de bailar Nos vemos en el próximo video Música 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 Música